Música Hoy mismo y que vienes a trabajar o solamente a city tour Así le dicen cuando vienes a pasear nada más A probar suerte, a probar suerte Ay Aposi, Aposi Así debe de ser Todo el mundo pasa por ese proceso Voy a venir aquí a ver qué encuentro Voy a ver más después a ver si me traigo a mi mujer y a mi hijo Ay Aposi Aguanta, aquí está movido, dice Leo ¿Dónde está Lexi aquí? Tú sabes que aquí es un laberinto Ah, ya por acá es Y acá también son bien lagartos los vigilantes Aquí no hay vigilantes, ñaña Aquí la policía Aquí la policía y es lo mismo O sea, la policía son los que dan los tickets del tráfico Sí hay tráfico, pero es una nota como diferente No es lo mismo que ellos andan en la calle y nos paran Todo es totalmente diferente aquí Pero poco a poco tú te vas a dar cuenta Oye, ¿y si estudiaste inglés allá o nada? Ahí yo estuve un mes en la BN, pero Ah, ya te pusieron a estudiar Claro, pero aquí Tú sabes, habla más rápido, yo no le entendía Me imagino ¿Y qué te dijeron en el cuartito? Nada, me estaban preguntando que aquí venía, donde venía Sí, primera vez Ay, 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 ay Te cogieron las huellas ahí, ¿no? Sí, las huellas y los papeles que me dieron ahí en inmigración Acá, hermano Te cuento que ahorita sí hay trabajo, pero Tú sabes que aquí sin inglés no es nada en este país Te cuento, tienes que meterte a estudiar de una Aquí la gente viene y no quiere estudiar Si piensas que aquí el dinero está botado en la calle Y la gente está equivocada Aquí todo cuesta Por eso te preguntaba, ¿cuándo te vas a quedar? Pero si quieres comer, yo te invito a comer, ñaño Vamos a comer ¿Qué quieres comer, ñaño? Dime, dime, mamá, yo te invito Por eso es tu primera vez ¿Por qué se te va a matar? Estás humilde, ñaño, y diría Te cuento que para acá es la noche ¿Y yo te casaba? No, hermano, si aquí las mujeres solamente andan buscando el plato Aquí nada меня importan Hasta la próxima Chau